Cortesía de MSM Offlabs, de Carbon Clean Systems, de Fersa y de Goner. Aquí andamos en la expo de Louisville, Kentucky. Vamos a caminar un poquito para mostrarles un poco de lo que se vive aquí en la expo. En el último día, de jueves a sábado, es que funciona esta expo. Vamos a buscar camiones mamalones. Acompáñenme. Imagínate trabajar a gusto, levantando la trocona con estos gatos. Y pues levantas hasta el camión completo y el remolque y todo. Pero qué tal esta petrita. Mira nada más. Muy bonito camión. Cortesía de Palco Transportation. Mira nada más. ¿Cómo andará la suspensión? Tres ejes. Pues es medio viejito porque la suspensión no es así como que wow, pero lo traen bien arregladito. Es un camión de trabajo. ¡Ah, la madre! Esta cosa sí que calienta. Con puro aceite usado, lo vas a enjalar. Y pues estos vatos que siempre se distinguen por traer unos camionzones brutos para los accesorios. Mira nada más el camión este. ¡Ah, madre! ¿Cómo van a traer los bushings de la suspensión? Mira nada más. ¡Ah, que por cierto! Tengo que ir a buscar unas piezas ahorita que me encontré y ya me acordé. Pero miren nada más. La bronconona para repararle la suspensión y cambiar los frenos. Todo lo que hay que desarmar. Pero yo creo que el base le vale más. Y tacos heavy haul. ¡Wow! Vamos a ver cómo lo ven por dentro. No, máscate. Miles y miles de dólares invertidos. Tablerito pintadito y toda la cosa. No, hombre, le metieron un billetón. Todo bien cromeado. Vamos a ver el otro que está de este lado. Miren nada más. Le voy a ir a subir las llantas a ver si esto está alineado. ¡Uh! Mira nada más. ¡Ah! Se sienten parejitas. Ni en tus sueños más húmedos habías pensado en tener un petra viracín. Mira nada más. ¡Ah! No manches. No has de querer ni que le dé el aire. Y nos encontramos otro camión mamalón. En este caso es el de Trucks. Un fabricante de accesorios que no me paga. Pero bueno. Yo vine a enseñarles los camiones. Eso es lo importante. Mira nada más. Cuando el buen gusto se atraviesa. ¡Ay! Este las trae peludas. Le pusieron llantas nuevecitas para venir al show. Cuando el buen gusto se atraviesa con las ganas de gastar. No, pues es un billetón. Lo que hay que meterle. ¡Oh, wow! Y vamos a buscar otro por allá. Aquí me encuentro otro. ¡Uh! Mira nada más las lucecitas del remolque. ¡Wow! Y mira nada más. Ya nada más con eso te dices cómo va a estar el camión. Llantas Michelin, toda la cosa. Mira. ¡Ah! ¡A la madre! Como que estaba un poquito desalineado. Mira. Me metieron mil lineas ahí. ¡Oh, wow! Mira nada más. Súper top. Este está como para llevármelo. Vamos a ver los interiores. Obviamente no son camiones de trabajo porque te dolería muchísimo ponerlos a jalar. Pero las compañías las usan para promover sus productos. Pero qué bonita manera de promover productos. Mira nada más. Este sí está desalineado. Se siente que el camión va jalando para un lado. Yo te lo voy a decir. Alínealo. Te imaginas tú y yo ahí. En contra del viento, dice allá. Against the wind. Pues a veces es como vamos. Y pues seguimos caminando y nos encontramos. Mira nada más. Otro par de mamalones. Para que tengan y mantengan. Y se mantengan. Pero con la esperanza de que un día vamos a tener algo de estos. ¡Uh! Vino la pintura de este. Puros Peterbills. Mira nada más. Puras petritas. ¿Y qué me dices? Del first class. Mira nada más. Sácale foto a estos dos. Mira, están de cromo. Están por cromo. Del estado de Indiana. No se les olvidó ni un tornillo de pintar. Qué bárbaro. Vamos a buscar más. Y a este otro. ¡Ay, papá! Mira nada más. Pues aquí es donde están todos los fabricantes de accesorios. Y obviamente todos traen a presumir. Los camiones con sus accesorios. Con sus productos. Mira nada más. Lo que traen aquí. ¡Uh! A ver cuál les gusta más. Para llevárselos. ¿Cuál es el que más les agrada? Mira nada más cómo se ve ahí adentro. Hermosísimo el camión. Definitivamente. Y acá. ¿Qué me dices? Otro Peterbill. Aparentemente estos sí son de trabajo. Aparentemente. Hasta la quinta. La traen pintadita. Mira nada más las llantas. De puras llantas, ¿cuánto traerá? ¡Uh! La salida del escape. ¡Oh, oh! Y nos vamos a los de enfrente porque estos vatos también traen unas cosonas. ¡Oh, wow! Muy elegante. 3.59. Clásico. Mira nada más este pelado. Lo que hizo con el slipper. ¿Quién te pegó? No, pues nadie. Yo me caí. Mira nada más. Pues esta gente de Virginia sí que le metió a sus camioncitos. El only money. It's all the money. Ah, nada más es dinero, hombre. Pues sí, todo lo que es. Este es un cambur. Ya nos hacía falta. Mira. Máscate, compadre. Hay que seguir soñando. ¿Quién dice que no? Un día de estos. Y por acá, pues nos encontramos otro. Y otro. No, hombre, ya no sé ni para dónde volteamos, Oscar. Con los ojos envidiosos. Mira. Aguas con el toro. Muy bonitos los camiones. ¿Y qué me dices de este otro cambur? Achaparradito y toda la cosa. Veinte, veintitrés, dolo, uno, vecientos. Mira. Saludos. ¿Qué tal los rinchitos, las copitas? Mira. No, está de lujo. Este es otro rollo. Y no porque sean viejitos, no van a estar bonitos. Hasta el logotipo. Kenworth. Tres palancas. Máscate, chicle bomba. Que ahorita batallan con las automáticas. Ahora imagínate. Y acá nos encontramos con otro Peterbill viejito. No, es Mack. Pero me le cambiaron la suspensión a este. Le pusieron una de Peterbill. Mira. Me destanté por la suspensión. Pero no, ya lo modificaron. Pero no, no, no por eso le harías el feo. Pues estos parece que sí los traen jalando. Porque hasta la quinta lo traen engrasadita y raspaditos. Pero, no, pues, ¿con cuál te quedas? Y, pues, las familias se reúnen y sueñan con llevarse uno de estos. Thank you. Tres ochenta y nueve. X. Dice que está en venta. Ahí para que se le ofrezca. ¿Cuánto quedarán por él? Te he perdido un cuartito. Fácil, fácil. Mira nomás. No te canses de ver camiones. Estos vatos también se trajeron uno mamalón. Mira nomás. Y, bueno, estos están nuevos. Pero, pues, con buen gusto. Teniendo el billete no le haces el feo. Mira, bueno. Vamos a hacer un recorrido rápido aquí. Peterbill, Western Star. Ah, me gustaron esos faros. Muy modernos. Otro Petaline. Y, pues, obviamente, hay remolques de todos tipos, colores y sabores. Pero lo que más nos interesa, pues, son los troques mamalones. Ah, les voy a enseñar unos troques que vinieron desde Houston. Saludos allá a la raza, en el taller. Ahorita les voy a enseñar unos camiones muy bonitos. Mira, pues, estos vienen desde Houston. Una compañía allá de Houston que trae unos mamalones increíbles. Mira. ¿Qué me dice aquel chato? Ese es mi preferido. A mí me encantan los chatos. Y, pues, la raza de Clark Freight Lines allá en Houston se bañan. Mira nomás. Otro rollo. Este es el que más me gusta a mí. Este es el que yo quiero. Puro buen gusto a esta gente. Pero ahora lo que quiero que vean es el Slipper. No, que es Slipper. Mira nomás. Tamaño de Slipper de este camión. Pa' que te vayas de viaje, compadre. No, y los otros que están por acá. Mira aquel. ¿Puedo tomar un selfie con ti? Sí. Gracias. 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 Mira nada más. Causamos sensaciones. Pero mira el Slipper de esto. Esto es un departamento. Mira nada más. Es un tren este camión. Está nuevecito, pero, uh, mira nada más. Pa' irte de viaje y pa' que le llegues a la vieja, córreme si quieres. De aquí a que vuelva. Ya se alcanza a ver los gabinetes. Traen estufa, traen baño, traen regadera. Mira ahí se alcanza a ver. Trae su regadera. Sanitario. No hombre, aquí sí. No sufres nada. Son otros rollos. Pues hasta aquí nuestro reporte de la expo de Louis Wilketocchi. Si no la conocen, les recomiendo muchísimo que estén en la vuelta. Porque definitivamente siempre hay muchas cosas que ver. Muchas cosas con las que podemos soñar. Pero también hay muchas cosas que aprender. He platicado con muchos fabricantes, con muchos proveedores de muchos temas. Y siempre se proponen cosas nuevas. Así es que les recomiendo siempre que vengan. A esta se descubrieran nomás. Ahí sí te avientas un verdadero road trip. Nos despedimos sin antes recordarles que los cierros nunca vienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.